bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados todo lo relacionado al juego número 10 y la tabla de posiciones del grupo b en el mejor evento deportivo de béisbol el clásico mundial 2023 como podemos mirar australia les tocó enfrentarse a república checa pero en esta ocasión australia derrotó a república checa 8 carreras por 3 veamos todo lo relacionado al juego número 10 de este grupo b como podemos observar corea les toca medirse ante china siendo este el último partido de este grupo b visualicemos cómo está la tabla de posiciones del mismo como podemos notar japón ha concluido su participación con cuatro juegos ganados y cero perdido australia terminó con tres juegos ganados y un perdido por la parte de corea tiene récord de un ganado y dos perdidos república checa concluyó con un ganado y tres perdidos y china con cero ganado y tres perdidos tenemos el campeón y el finalista de este grupo japón y australia que les tocará medirse japón ante italia y australia contra cuba deja en los comentarios que te pareció la competitividad de este grupo b pero antes no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario y y y y y y y y